Ok, estamos ready, aquí está, aquí está, aquí está, el combo, recargado, la verdadera evolución musical. Yo quisiera enamorarme, no, no puedo, no, no puedo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aleteo Aleteo Criminal El combo Recargado La verdadera evolución musical La verdadera energía La verdadera energía Compáysle Analyse Interested Analyse Perfecto Another Es, 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 está mezclando, está mezclando DJ del B, el que marca la diferencia No mames, wey Mi mamá me dijo que 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 mi Este tema, 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 este cointerito, se lo chupan. Compete. ¡Suscríbete! El Combo, recargado, la verdadera evolución musical, DJ del B, el que marca la diferencia. No eres loco, Ramón. No eres loco, Ramón. Nuestro lema, el profesionalismo, nuestro pensar, hacer un estilo diferente, nuestra visión, ir más allá, donde muchos no llegan. Venimos proyectando una fusión interactiva para definir lo que somos. El Combo, recargado, la verdadera evolución musical. Mezclando con alto profesionalismo, DJ del B, el que marca la diferencia. Univerio descomunal. El Combo, recargado, la verdadera evolución musical. Los Combo, recargado, la verdadera evolución musical. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Mezclando Como si mañana se acabara el mundo DJ Del B El que marca la diferencia Do this, man, is ready Emborracha, te quítate la máscara Emborracha, te quítate la máscara Emborracha, te quítate la máscara Aquí está El espectáculo diferente y creativo Con estilo único Entre los demás El combo Recargamos Mami, mami, mami Vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Yo te lo rozo Yo te lo rozo Yo te lo rozo No descanses Yo te lo rozo 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 Vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Yo te lo rozo Yo te lo rozo Yo te lo rozo No descante Yo te lo rozo 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 Que rico esa trompeta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!